Después de haber trabajado diez años en el campo de inyección de plástico, a raíz de la crisis, la fábrica cerró y me quedé sin trabajo. Fui buscando trabajo, unos hermanos de lo mío, de informática y todo esto, pero como no conseguía, en ese lapso fui trabajando cuidando a personas mayores, un chico que era discapacitado y veía que me gustaba este mundo. Tuve que cambiar, porque yo tengo una profesión de informático, pero en este mundo pues hay gente más preparada que uno. Tuve que reinventarme. En este campo, a raíz de esto, he conseguido trabajo. Ahora estoy saliendo, vamos a decirlo yo, poco a poco voy. Desarrollándome personalmente, profesionalmente. Particularmente, yo te recomendaría que lo hicieras por una satisfacción propia. En mi caso, me llenaba a mí, trabajar en este campo, personalmente me llenaba y sentía esa satisfacción de poder ayudar a esta gente.